Seguro que alguna vez tuviste dolor de cuello. Si es así, te traigo un mini, mini video de Feldenkrais para ayudar a aliviarte. Escúchame, este video dura un minuto, así que te voy a hacer todo muy rápido, pero tú te vas a tomar tu tiempo para hacer los movimientos y para sentirlos, ¿de acuerdo? Primero es, vas con tu cabeza de izquierda a derecha unas 4 a 6 veces, solamente para sentir cómo es esto. El segundo es ir con tus hombros y tu cabeza solo hacia la izquierda, otra vez, 4 a 6 veces. Luego, dejas la mirada fija hacia el frente y vas solo con los hombros, nuevamente, 4 a 6 veces, lento, sintiendo. Finalmente, vas a dejar tu mirada fija en el centro y vas a ir con tu cabeza y volver. Y trata de descubrir qué pasa con eso. Presta atención al movimiento en tus ojos, a que tu mandíbula esté floja y luego me cuentas, cuando termines con esa pequeña serie de movimientos, vuelve a hacer el chequeo de ir hacia derecha e izquierda con tu cabeza y ya me contarás. Espero que te ayude. ¡Chao! ¡Uy, se pasó el minuto!